Otro movimiento importante, figurativo, pero fíjense que hay un matiz que vamos a explicar en breve. El bad painting, la bad painting va a reivindicar la pintura y la figuración, pero va a tomar como motivos de inspiración problemáticas de la calle o de la marginalidad. Va a ser un arte voluntariamente desprolijo en donde vamos a encontrar colores violentos, un trazo rápido y las referencias figurativas van a estar en un contexto de confusión. También hay una influencia expresionista, pero nos vamos a encontrar que los motivos de inspiración no van a estar en la naturaleza, sino que vamos a encontrar formas figurativas, pero no son consecuencia de observar a la naturaleza como antaño, sino van a ser formas figurativas que van a estar inspiradas en los efectos de drogas, en los efectos de estímulos mediante drogas alucinógenas. Entonces es interesante el resultado, porque encontramos formas figurativas que no se inspiran en un grado de percepción que podríamos decir de la normalidad, sino bajo efectos, bajo estímulos especiales. En general, este tipo de pintura va a mostrar lo que es la violencia urbana, la marginalidad y el mayor representante que hoy es mítico, mítico por su vida, por su obra, por su vida breve, es Basquiat, que va a ser un pintor que se va a desarrollar en Nueva York, de origen haitiano, una de las comunidades de inmigrantes más marginadas en Estados Unidos, y que va a llegar a los museos y va a llegar a estar en los mercados internacionales, pero que va a partir de la marginalidad. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? ¿Formas figurativas? Sí. ¿Formas figurativas inspiradas en la observación de la naturaleza, en lo mimético? No. Sino que van a ser formas distorsionadas producto de determinados efectos. Efectos que pueden partir de, a lo mejor, de drogas, o pueden partir de lo que significa la violencia urbana, sectores marginales, al borde de la delincuencia. Eso es lo que nos va a mostrar el Bad Painting. Una mirada transgresora, pero la transgresión no va a ser a través del arte conceptual, sino va a ser a través del lenguaje figurativo, con formas distorsionadas de la anatomía humana, de la figura humana, del paisaje urbano, trazos violentos, manchas, pero para nada en un lenguaje abstracto, sino figurativo, que nos hable de esa violencia propia de Nueva York de los años 70, que a lo mejor a ustedes ahora les parece insólito, pero Nueva York fue, en los años 70, hasta entrada de los años 80, una ciudad violenta, con enclaves donde ni siquiera se podía acceder, por la violencia que había, y donde el Bad Painting y otros movimientos como el graffiti van a dejar claramente representada esa época. En este contexto de reivindicación del lenguaje figurativo, hablamos de Nueva Figuración, hablamos de Bad Painting, y nos queda hablar de una reivindicación por excelencia del lenguaje figurativo y académico, que es el neomañerismo. Acá no solo volvemos a la figura, no solo volvemos al lenguaje mimético, sino también a la reivindicación de modelos académicos, academicistas, formas de pintar de acuerdo a técnicas renacentistas, o del barroco, o del neoclasicismo, es decir, se reivindica lo técnico en la tradición, no solo la figura por sí. Y aquí aparecen unas cuestiones muy interesantes, acorde con nuestra época, que ya lo hemos hablado con el accionismo vienés, que detrás, detrás del estilo de vida americano, detrás de nuestra forma de vida burguesa, se oculta un costado o un lado siniestro, tal vez inspirado por doctrinas psicoanalíticas, pero vamos a encontrarnos que el neomañerismo nos muestra un desnudo, que de algún modo nos muestra una belleza idealizada, pero que oculta un trasfondo, lo hemos dicho, siniestro, oscuro, que oculta a lo mejor el modo de vida, el estilo de vida burgueso, acomodado. Entonces, eso es el mensaje crítico que nos muestra el neomañerismo, en forma solapada o no, a lo mejor explícita, que detrás de la belleza idealizada, que detrás de las formas perfectas del academicismo renacentista, podemos ocultar un mensaje, podemos dejar entrever un mensaje de lo siniestro, tanto en la vida cotidiana como en la vida social. En la cinematografía americana, norteamericana, también ustedes recordarán películas como American Beauty, y otras, creo que también en nuestro país, se dio una que se llama La Felicidad, o películas también dentro del contexto del cine europeo, que nos van a mostrar un trasfondo, películas muy bien cuidadas desde el punto de vista fotográfico, pero nos muestra un trasfondo siniestro detrás de escenografías, tal vez de cuidadas o académicas. Bueno, neomañerismo, entonces, es otra forma de reivindicar ese lenguaje figurativo, hacia fin del siglo XX. Bueno, hablamos de la reivindicación del lenguaje figurativo a fin del siglo XX, sin embargo, vamos a encontrar con algunos movimientos que, no sé si llamarlos abstractos, pero en realidad van a reproducir patrones, patrones decorativos, o de culturas precolombinas, o del folclore, o el folk, o de artesanías de pueblos originarios. Es una pintura que está basada en esos patrones. Muchas veces se reproduce en forma de stencil, en forma de plantillas. En Estados Unidos van a reivindicar esta corriente a sectores feministas, porque van a reivindicar, por ejemplo, el bordado, el empapelado, el patchwork, el encaje, que son actividades que tradicionalmente se asociaban, digámoslo hoy, que está en auge, al sometimiento de la mujer. Entonces, se van a reivindicar, no como sometimiento de la mujer, sino como expresión artística, donde esa mujer sometida en un hogar patriarcal, para hablar un lenguaje actual, va a transformarse en un artista plástica que sale a la calle, sale a mostrar su producción como artista plástica independiente. Entonces, se une arte y artesanía, la reivindicación de técnicas hasta artesanales, podríamos decir, como el bordado, el empapelado, el tejido, el patchwork. Y yo les quise poner un ejemplo de Hugo Irureta, que es un artista plástico que vivió durante muchos años, vivió entre su museo que tenía en Tilcara, en Jujuy, reivindicando toda esta cultura indígena, y su estudio en la boca, de manera tal que vivía seis meses en un lado y en otro, y nos muestra, en su etapa de madurez, este estilo del patchwork, o justamente de los patrones, de los patrones inspirados en diseños precolombinos, o en el caso nuestro, de nuestros pueblos originarios. En Estados Unidos tiene más que ver con la reivindicación, como les dije antes, de labores femeninas del hogar, como el bordado, el tejido, el patchwork, el encaje. Gracias. 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 Gracias.